Nos resultaron con lesiones luego de que volcó el vehículo en el que viajaban. Esto, en la Vialidad Sacramento y Dobstoyevsky, al parecer el exceso de velocidad provocó el accidente. Según oficiales de Vialidad, el percance ocurrió luego que los hermanos circulaban en pica Ford color verde y placas de circulación DZ85643 por la Vialidad Sacramento con dirección hacia el norte de la ciudad, mismos quienes transportaban sandía, melones y elotes. Pero por el exceso de velocidad, el conductor perdió el control y terminó por salir de la cinta asfáltica a pocos metros del río. A los hermanos los identificaron como Sergio y Carlos, ambos con apellido Enríquez García, los cuales quedaron con lesiones de consideración, por lo que tras operativo de rescate de bomberos y urge, los trasladaron al hospital. Mientras tanto, decenas de personas que circulaban por la Vialidad Sacramento aprovecharon y pararon la marcha para recoger las frutas o vegetales que quedaron aún comestibles. Sin embargo, la mayoría del producto quedó inservible.